Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. La ineficacia y tardanza del gobierno municipal y estatal han provocado la multiplicación de hornos para producir ladrillos rojos en la zona conurbada de León. En los últimos años han aumentado de un 30 a un 40%, incrementando así la emisión de humos contaminantes ahora desde la zona sur. Ante esta circunstancia, la directora de gestión ambiental del municipio de León, María del Carmen Mejía, afirmó que se han incrementado notablemente el número de hornos ladrilleros porque se han dividido los ladrilleros. Afirmó que ya trabaja en un nuevo estudio para actualizar los diagnósticos que se han desarrollado desde el sexenio de Juan Manuel Oliva. En distintas horas del día, la quema de residuos de la curtiduría y materiales de la construcción con aceites han ocasionado que los ladrillos adquieran un color negro en lugar de rojo, lo que provoca daños a la salud que pueden ser severos producto de las emisiones contaminantes. Una pareja de abarroteros pide a las autoridades que tomen cartas sobre la inseguridad a la que se enfrentan en la colonia industrial. El pasado sábado, alrededor de las 2 de la tarde, la pareja de María y Juan se encontraban atendiendo la tienda de abarrotes El Radio, ubicada sobre los cruces de las calles Celaya y Purísima. En los 22 años que llevan laborando, la tendera dijo que ha sido el peor de los atracos que han sufrido junto a su marido, ya que anteriormente los intimidaban solamente con armas de juguete. Tras la detención de la exalcaldesa de León, Bárbara Botellos Antibañez, por el presunto delito de peculado, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo aseguró que es un tema parejo y no habrá excepciones para quienes incurran en actos ilícitos. En entrevista, el mandatario estatal expuso que la detención de la también exdiputada federal del PRI fue un mensaje fuerte para demostrar que se estará aplicando la ley a quienes incurran en delitos. Aseguró que este caso lo único que está buscando es que se respete el Estado de Derecho, como se ha hecho en varios más. Quédate pendiente de la información a través de zonafranca.mx y nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el bloque informativo con Bania Jaramillo. Gracias. 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 Gracias.